Continuamos aquí en esta noche con la presencia del maestro José Feliciano con nosotros. Y nos estábamos riendo porque José tiene un humor incomparable. De hecho, me ibas a contar un chiste de... Bueno, este es un chiste un poquito fuerte. Espero que los niños no estén despiertos. Acuesta a los niños, por favor, señora. Aquí va el chiste de José. ¿Sabe? ¿En qué se parece un padre cura a un árbol de Navidad? No sé. ¿En qué se parece? Bueno, en que los dos tienen las bolas, pero de adorno. Oye, bueno, vamos a cambiar de tema. José, yo sé que tú eres un hombre muy caritativo y por eso me gustaría presentarte a una monjita que siempre viene al programa buscando apoyo para sus campañas de caridad. Bueno, está por ahí Sordina. Que pase Sordina, por favor. Ay, es sorda. Hola, señora. Qué gusto de conocerle a Sordina. Señora Sardina, ¿cómo está usted? No, José. Sordina. Ah, Sordina. Sordina. Ah, no oye. Bueno, algunas veces. Oye, pero que me conviene. Hermana, qué honor. Ay, qué gusto. Qué honor que nos hace con su presencia. Qué buen mozo. La verdad, yo personalmente yo quería conocerla. Sí, yo también, pero qué grande eres. Ay, usted no se imagina. No, lo veo ahora. Sí. Qué rico es eso, ¿eh? Qué sorpresa más rica. Y eso solamente es la estatura. Sí, bueno. Me imagino que me muero si lo veo como Dios lo trajo al mundo. Sí, por favor. Sordina. Ay, perdón. Ay, qué cara de Feliciano tiene este señor. Sordina. Qué buen mozo. No tiene cara de Feliciano. Sí, cómo no. Él es Feliciano. Ay, qué bueno. ¿Y qué tomas para estar así siempre? Yo, bueno, tomo mi tiempo. Tu tiempo. Ay, qué inteligente. Qué rápido. Nuestra hombre dispara como una ametralladora. Hermana, él es José Feliciano. Ay. Sí. Ay, pero por supuesto que despiste. Come on, baby, mamá. Rafael. That's it. Sí, you got it. Ay, no sabes. No sabes cuántas veces me has prendido la llavita. Ay, Dios mío. Ay, sí. Bueno, le voy a contar un chiste. Dígame, dígame. Escuche. Sí. Habían dos monjitas que estaban caminando por la calle. Ajá. Y vinieron estos malhechores y las atacaron y las violaron. Ay. Entonces, después que pasa todo eso, están caminando al convento. Sí. Y una le dice a la otra, óyeme, y cuando te estaban violando, ¿en qué tú pensaste? Y ella dijo, yo no pensé. Yo me puse a rezar como Jesucristo y dije, señor, perdónalos, porque no saben lo que hace. Y la otra le dice, bueno, sería el tuyo que no sabía nada, pero el mío era un experto. ¡Ay, qué suerte! ¡Qué suerte! Ay, tú sabes por qué no te reconocí, porque nunca te viste en persona. Y cuando te vemos en la tele por el convento, bueno, para ser solidarias contigo y porque es justo y necesario, cerramos los ojitos. ¡Ah, qué lindo que es esto! Sí, claro. ¡Qué lindo que es esto! Claro, es que, olvídate que tú nos dejas, bueno, embobecidas, enloquecidas, con los ojos cerrados, las bocas abiertas. ¡Wow! Sí, Sordina, sí, sí, mire, él es un maestro, pero bueno, Sordina, me dicen que usted siempre trae una campaña. Pero claro que siempre trae una campaña, si yo estoy abierta, 24 horas. ¿En qué campaña quiere que colaboremos? ¿En qué campaña quiere que colaboremos esta noche? Bueno, esta campaña tiene que ver con la humanidad, muy linda. ¿Y cómo se llama? Bueno, se llama, para sentirse humano siempre que usar la mano. ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? Te explico, Felipe, sé que no entiendes por qué tienes una cara de brudo. Bueno, te explico, mira, la gente y el mundo, ¿está mirada al revés? Sí. Sí, nadie sabe lo que hace, definitivamente, están con los aparaticos en la mano, horribles, son ámbulos, tema de humor, propensos a la violencia. Sí, ¿tú sabes por qué? Porque todo es virtual, no serve, no hay contacto humano, Dios no quiere eso. No, 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 claro. Ah, pues déjame empezar. ¡Ay! Yo me entrego. Sí, ¿sabe qué, Sordina? Es cierto, porque la gente hoy en día no se mira a los ojos. Ay, me entendiste. No se miran a los lentes, yo creo. No se miran, ay, ustedes me entendieron. Sí. Claro, tú en tu cuarto, yo que el mío, pero ¿por qué? Escoge una de las dos habitaciones. Dale, tú, escoge. No, yo no soy el juego. Hermana, pero... No, sé que no el juego, es ceguito. Hermana, pero usted me... Hermana, usted me está asustando, porque... Dime. ¿Qué es lo que me está proponiendo? Ay, no, no te vayas por ahí. Yo quiero vivir en el mismo mundo, estar en la misma página, no. Oh, ser todos, no sé, hermanitos y hermanitas, ¿no te parece? Y quiero, bueno, quiero que tú seas la cara de mi campaña, ¿qué te parece? Pues mira, yo te compuse una canción que dice... Ay, qué casualidad yo también. Yo solo le pido a Dios y a la santa virgencita que mi mujer y mi chilla se lleven como hermanita. Ay, qué bonito. Oiga, ¿y usted, hermana, también tiene una canción? Yo tengo una canción también. Te la voy a cantar. Ok. Cuidado, ok. Esta guitarra es un poco Mickey Mouse. Sí, no, la mía la cogió la madre superiora y la empeñó porque se fue al casino. Ah, a ver. Aquí estamos deseosos de contacto natural. Deja la tecnología, es una cosa muy, muy fría. Necesitamos lo carnal. Ayúdame a rezar. Díganlo al aparato. Les quiero confesar. Ay, ay, cuerpo a cuerpo es más grato. Claro. Escúchame. Me voy a sacrificar Por todos los humanos Aunque vaya a resbalar Ay, ay, que me toque Feliciano. Ay, 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 ay Ya, ya, sordina. Ya. Déjelo hasta ahí nomás. Déjelo hasta ahí nomás. Ay, José. Hacemos.